¡Volta a todos los peoristas viejos! ¡Alto más! ¡Fuego! ¡Eso! Un domingo fue por cierto Pagaron con palombinos Levantaron cuatro muertos Y abogados catarrinos La gavilla va para arriba Porque la tienda de alito Asaltaron una tienda En un gran templo de oriento ¡Vamos para aquí, Lola! Uno se paró en la maracá Los demás en las esquinas Se fueron vaciados Cargando sus carabinas Atalino y los rurales Se agarraron a balón Cuando me quiera volaba Sobre nos El choc de la barbó ¡Vamos para aquí! ¡Vamos! 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 La tarina le decía, agarrando su estupeta La regalidad muchacho, se le rió de jabonera Esta ley vive de un plomo, desde el caballero tornillo Como pistolas de colo, desde el caballero tornillo Y se llama compadre, la pachanga del infierno viejo La tarina, muy rongosa, salgosa, muchas gracias ¡Ale, déjame! El día de hoy no quiero, que me engañe la banda El otro favor que les pido, es que me guíen en la caja Ustedes ya saben bien, las cosas que no y me faltan La tarina, muy rongosa, salgada La tarina, muy rongosa, muy rongosa, quiero llegar al infierno Y hacer una gran placa La tarina, muy rongosa, muy rongosa, con la gente que más quiero Y con mis amigos, dedicándole la buena, tomando cerveza y vino Y con mis amigos, dedicándole la buena, tomando cerveza y vino Y con mis amigos, dedicándole la buena, tomando cerveza y vino Y muchas más al lado Cigarros en Marbella Y dos kilos de Navada Quiero llegar al infierno Y hacer un error más allá Si te hablo de hacer el pueblo Y a buscar en la manera Nunca convencen a viajar Que no hable con chingadera Y cuando unirte a la bala Se me hace que sí campeona Ahí no más, señores ¿Cómo lo ve, compadrito? Chulado, compadre, toda la raza, bonito Se llama ¡El Manuelito Viejo Dice! ¡Voy, compadre! 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 Amigo, de los hombres asociados, con mis respetos, para el chaparrento. Hay traigo a mis tres, que me ha querido, y para que se fuertemos en equipo. Aquí me camino, yo como familia, así yo me miro. Como soy gente del rancho, tengo mis modales, pasan a cantarles. Como tengo mis amigos, como yo enemigos, que quieren matarte ya. Me va a vivir aguanto, como su resultado, me vi por los sitios. Me miran patriando, ando trabajando, cositas oficios. Hay traigo a mis tres, que me ha querido, y para que sepan que somos buenos equipos. Aquí me van a mí, yo como familia, así yo me miro. Nacho Nachito, Ignacio López. ¡Vamos a la mesa, esto es buena! ¡Vamos a la mesa, señores! Nacho Nachito, Ignacio López, todo depende de lo que me tome. Soy un género, de nacimiento, pero de Tijuana vivieron mi viejo. A mis cachorros, con todo el fiesto, si es necesario, el león va comiendo. Es importante, dar un buen ejemplo, por eso soy negro, sin miedo, mi viejo. En el cielo, la gente, que me ha funcionado. Solo en mi espada siempre ha confiado. Un asistido este, solo por si acaso. Pero esta que brinca para esa chingasta. La noche en mi vida es mi bendición Se ve que el dolor con el corazón Hasta el primer mundo por el Señor Por su sacrificio la gracia le doy A mi padre me toca saber que el lastimo De donde se encuentre Vámonos recio, mi carácter a ver Que llegó a torreo este gol de este Con el reverso ya me despido Como hasta el magistrado sin perreo Ricardo López es mis preferidos Y para el sonador te agarro el camino En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Duraticándole a la gente Cuando niño por corrido Ahora me solicitan ¡Ánimo! Esa canción sabemos perfectamente Que toda la gente reunida en esta noche se la sabe Queremos verlo con los celulares en la mano Y que lo estuve bonito que se escuche fuerte En el camino me encontré Platicándole a la gente Cuando niño por jodido Me dejaron un favor Ahora me solicitan Quiero que toda mi gente de perreys Y sus alrededores me acompañen con este verso Una cosa ser buenazo Otra vez parejito señores Una cosa ser buenazo Por eso es corta la lista Cuando yo navego De las manchas a mis tales Vamos a yo, yo me loco No me gusta hacer la estación Yo camino y la parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre lo conservo Son los reales que aconsejo De que les concluyo Cuando no, de nada, mucho Fueron pocos los no justos Porque siempre me apoyaron Y me saco los de oscuros ¡Ja! Y así es la cosa, compadre Así es la vida, compadre Y no me reconoce De que 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 no me reconoce A la gente le doy gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo contar sin dos Solo pa' echarme un cacón Batallé bastantemente Y jamás por el pasado Es el motor de mi lucha Y por lo que he progresado Y a todos los días me gusté Tantas chicas me vente Cuando era arbolero Fue donde yo me quedé Que el hombre de mis hijos Lo tenía que pensar Y no me suma el futuro Pa' su mejor prote Y en el camino me encontré Platicándole a mí Cuando niño por corrida Ayúdenos a cantar a las perres California A ver si es cierto viejones Arrímense en mi cola señor Mi 45 Cinco cargadores Compañeros Y suena la música viejo Mi 45 Cinco conmemorativas Pa' jalan cinto Cinco cargadores Equipados pa' el peligro Las canchas son blancas Suponen Que pa' buena suerte Gracias a Dios Yo me protegeré a la muerte Cuarto el sombrero Porque sigo siendo Un ranchero Camisa bajada Indicable de respeto Andes la mafia Responsable Con mucho talento La mano pa' el amigo Proyecto y pa' el enemigo Digo mi nombre Y solo mi clave Ahorita le sigo Que cosa es eso Ay, echa yo No hay mano de Alguero Quinto ¡Arriba, papáres! Uy, 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 uy Toma dice capa Y arriba a Durango, mi copa Ay, no, papá Que aire llega Vamos, papá, saltá ¡Uy! Cantando de la cara Sin no descubertad Sin a los dos de los lindos ¡Uy! Os canta nueva Visteros, el chapito Oye, Roigica Lo mató A mi hermano En el 2005 Que hoy ya será Un fantasma Porque sigue vivo Y tenga cuidado Aquellos traicioneros Que se fueron del equipo Ya sigo vivo Ya me despido De toda mi gente Andando los miro Con el tiro arriba De toda mi hija Son cinco Mi gusto es Y quien me lo quitará ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay! Alba para mi compas De equipo armado ¡Alguien, bolitas! De arriba Sin a los dos ¡Ayy! ¡Ayy! German, etcétera Solamente, me gustó el ángel de mi corazón Solamente, me gustó el ángel de mi corazón Que en todos me gustó el ángel Bueno chiquitita, yo te dé Seguí en los pasos hasta donde estés Bueno chiquitita, yo te dé Seguí en los pasos hasta donde estés Y aunque me dé mi abrazo No me gustó el ángel de mi corazón No me gustó el ángel de mi corazón Solamente, me gustó el ángel de mi corazón Solamente, me gustó el ángel de mi corazón ¡Ey! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Ustedes escucharon gritos? De toda la gente que está orgullosa De serme en mi cara ¡Mamá! 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 Un buen abrazo para mi compa ACheck! Un abrazo para mi compa EDI Aunque te deje de relojando No me deje de peinar el soño que acabó mi gusto Como chiquitita, yo te deje seguir amando mi gusto Pero chaparrita, yo te deje seguir los pasos a respetar Y aunque me deje de peinar el soño que acabó mi gusto Gracias, venga, pa' acá, por la oportunidad, viejo Arriba los Sebastianos, un grito Gracias, compa Ya sabes, compañero ¡Venga! ¡Vámonos, viejo, con más musiquita, compadre! Arribangale, viejo, pa' que vayne diva Y eso se llama, compadre ¡El Muchachito Alegre, viejo! ¡Vengase, Sebastianos! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Vengase, vengase, vengase, viejo! ¡Vengase, vengase, vengase, viejo! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Vengase, vengase! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Vengase, 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 vengase! Enfavorecido Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera Yo tengo un par de caballos Para la revolución Uno se llama Otro se llama el borrión 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 El borrión